Vamos a tener que jugar un juego. No voy. Me desafiaron a contar la historia de Berra Brava. Sin mencionar las siguientes palabras. Poder, pasión, familia, fútbol, lealtad, traición. Decime un sinónimo de... ¿Esto ya lo hizo alguien más? Les voy a ganar. Ah, qué jodido. ¿Gané? Eh, bueno. Me quedo de argumenta en 51 años que no sirvo para esto. Así que, 3, 2, 1, vamos a ver cómo hago esto. Eh, a ver. Esta es la historia, la atrapante historia. Es la historia de los dos hermanos. Que crecieron dentro del mundo de los... De lo que sería la hinchada. A Berra Brava, básicamente. Y te cuenta la importancia del club. Podría decir, es así. Lo que viven estos fanáticos de ese deporte. Dos hermanos que tienen un pasado bastante oscuro. Y por X razones, terminan teniendo varios problemas con el resto de la barra. Luchan por recuperar... No puedo decir poder, no puedo decir poder. El liderazgo del Club Libertad. ¿Los teníamos bien? Y ellos intentan recuperar ese lugar que les planteaba decir. Cuestión que... Hasta ahora, soy el ingreso de la... ¿No? Hay guerras, hay poder. No podía, ¿no? No podía poder. Es que hay mucho poder. Un sinónimo de poder. ¿Alguien me colabora? Todas las palabras que necesito usar están ahí. Hay un montón de personajes muy divertidos. También súper callejeros. Se traicionan todos con todos. Es que... Y uno de esos hermanos termina teniendo una hija. Que ahí sale mi personaje. Que le va a cambiar la vida por completo. También hay algo muy lindo. Que hay una historia... De amor. Una historia de un vínculo que se reencuentra. ¿Pensaste que iba a ser familia? Pues no. Ellos empiezan a luchar para ver quién maneja la barra del club. Hay que ver si puede mantener a la familia unida. Ahí dije... Chicos, esto es muy difícil. Y bueno, de ahí. Hasta ahí tampoco puedo contar mucho. ¡Viene bien! Pensé que iba a ser más difícil. Y terminó. Porque es imposible contar todo esto sin esas seis palabras que son la historia. O sea, vos crees que es una historia de familia, de poder, de fútbol y de todo. Eso... Bueno, ahora hablamos. Bueno, no sé si se entendió un poco, pero más o menos por ahí.